Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal El vídeo de hoy es un haul pero en este haul me voy a centrar en todas las compras que he hecho en internet y más específicamente las compras que he hecho en Aliexpress Aliexpress es un polémico lugar para hacer compras por internet porque mucha gente te va a decir que está encantado o encantada de hacer compras allí y mucha otra te va a decir que no compres que nunca le llegaron los productos que compró que es una estafa, que son mentiras todo pero en mi caso puede ser que yo sea un poco friki e investigue demasiado o todo lo que voy a comprar lo busco demasiado bien me vea todas las fotos, me lea todo en los comentarios pero estoy contenta, siempre que he comprado me ha ido maravillosamente bien la verdad es que exceptuando dos o tres veces todo ha venido muy bien y muy barato para los que no sepan lo que es Aliexpress porque yo pensaba que era mundialmente conocido pero ahora me estoy dando cuenta de que no cuando hablo con algunas amigas mías de México Aliexpress es un sitio, no es igual que Amazon pero es parecido en el que tú puedes encontrar cualquier cosa cualquier cosa piensa en algo, pon su nombre y lo vas a encontrar eso te lo aseguro la verdad es que a mi me encanta comprar ropa por internet y hay cosas que la verdad es que no valen para nada pero hay otras como las que os voy a enseñar ahora que me han maravillado, me han asombrado también puedes comprar aparatos electrónicos relojes, imitación de marcas colonias, decoración para el hogar zapatillas, zapatos, anillos, pulseras, maquillaje hasta comida pero no os lo aconsejo así que sin más dilaciones si queréis ver todas las compras que he hecho por internet y me han salido muy bien en Aliexpress seguid viendo lo primero que os quiero enseñar lo llevo puesto y es esta camiseta super veraniega y la verdad es que la tenían en varios colores y dije en todos la he comprado en todos los colores hoy me he puesto esta porque no sé por qué porque el día la verdad es que está bastante nublado y no pega pero a mi me ha encantado el color amarillo es amarilla con flores en rosa, azul y verde y os voy a enseñar porque la recibí ayer os voy a enseñar los otros colores en las que me la compré esperado para abrirla con vosotras mirar este azul que bonita es azul igual las flores creo que las flores no, las flores también cambian super chula negra con flores creo que no es negra del todo es azul marina marino y en un crudo con flores en rojas con flores en rojo mirar que bonita voy a ponerme de pie para que veáis que no es demasiado corta porque ahora mismo las camisetas te tapan el sujetador y nada más os voy a enseñar para que veáis que queda bien de tamaño está bien y ahora viene mi parte preferida que es ¿cuánto me han costado? vale pues cada camiseta me ha costado creo que son 3,25 cada vez que digo 3,25 y veo lo bonitas que son me gustan más no sé si a vosotros os pasa también que cuando vais a alguna tienda y veis rebajas y pone 2 euros o 3 euros o 4 euros veis veis la ropa mucho más bonita pero en este caso de verdad es que quedan super bien son de gasa quiero que lo veáis son de gasa super fresquitas para este verano incluso demasiado para San Francisco pero me encantan la talla de las camisetas que elegí son una M siempre fijaros si por ejemplo las tallas empiezan por la XS S M L XL XXL yo os recomiendo que siempre preguntéis al vendedor o leáis los comentarios siempre os recomiendo que leáis los comentarios porque si hay talla XXL puede ser que es que la M sea muy pequeña la L también entonces ante la duda creo que lo mejor es que preguntéis de todas formas ahora al final os voy a dar unos tips para comprar por Aliexpress me han venido perfectamente sin ningún roto no sé yo estoy encantada y lo mejor de todo es que no son demasiado transparentes vale os doy os voy diciendo punto por punto las cosas que yo más valoro cuando compro en Aliexpress que es el precio la calidad y en este caso es que no no se puede pedir más me encantan creo que es la mejor compra que he hecho en mi vida no he hecho más pero pero estoy maravillosamente encantada porque son cuatro camisetas por tres euros cada una tres cuatro euros compra muy recomendable y para buscarla en Aliexpress si vosotras también queréis comprarla que la vais a encontrar solo tenéis que poner tenéis que meteros en la sección de mujer de de ropa de mujer y en camisetas de tirantes si queréis avanzar vuestra búsqueda tenéis que poner el filtro envío gratis y tenéis que buscar por la palabra clave que es camiseta de tirantes con flores os van a salir es top ten es top ten en Aliexpress muy 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 recomendable de verdad chicas mi siguiente compra es esta camisa de rayas ya os dije que este año o esta temporada me había vuelto loca con las rayas no sé por qué pero me encanta esta camisa mirad con dos botones dos bolsillos grandes es de manga larga con su cuello de pico super elegante ya la he utilizado para salir por aquí y es super elegante no es demasiado larga no es demasiado larga es decir queda por debajo más o menos del culete y porque a mí las camisas que son demasiado largas que llegan casi hasta la rodilla no me gustan la tela es una imitación de seda evidentemente no es seda pero el tacto es genial no huele mal porque hay muchas hay muchas muchas telas sintéticas que huelen fatal me la cogí en la talla M yo tengo más o menos de camiseta una 34-36 pero siempre cojo dos tallas más porque no me gusta que me quede nada ceñido esta camiseta me costó 6,50 euros sin ningún roto todo perfecto calidad 10 os la recomiendo porque con unos jeans con unas un poquito de tacón unos zapatos con un poquito de tacón o unas cuñas de estas cuñas negras con la plataforma en madera y los labios rojos vais a estar guapísimas mi siguiente compra es este kimono mirad que bonita aparte de que yo amo el encaje me encanta el encaje en algunas prendas puede ser demasiado choni o provocativo pero en esta os aseguro que no que es muy bonito algo sensual que también es necesario llevar alguna prenda que contraste un poco con lo básico y mirad que bonita evidentemente no es una chaqueta que te vaya a quitar el frío es algo que te puedas poner encima de una camiseta de tirantes y un poquito pues por vestir un poco más pero es tela de gasa con encaje mirad y esta os la enseño de lejos como veis si es transparente es decir no os la podéis poner sola este kimono me costó 6 euros si 5,89 creo exactamente yo la uso muchísimo encima de algo básico algo de tirantes básico de algún color y con un collar viste muchísimo a mi me gusta llevarla siempre debajo de la de la a mi me gusta llevarla siempre debajo de la chaqueta de cuero porque odio que el cuero frío me toque la piel no sé por qué es una manía cuando sudas se te pega y cuando hace frío te da frío calidad genial en los kimonos no vais a tener nunca problema al pedir un kimono bueno más o menos si os pasáis una talla quiero decir no no va a quedar no os va a quedar fatal porque los kimonos no se cierran siempre van abiertos esta yo pedí la talla M pero si hubiese pedido la L siempre creo que una por encima siempre te va a quedar bien así que talla M 6,89 y para buscarlo en Aliexpress tenéis que meteros también en la moda de mujer y podéis poner kimono negro kimono de gasa en kimonos os van a salir todos los que hay vamos allá con mis dos prendas favoritas literalmente las que me han salvado la vida en San Francisco y no es coña os lo digo muy en serio mirad es tipo gabardina es tipo terciopelo pero pero genial no es terciopelo de este basto tiene a los lados como unos detalles y un botón aquí tiene una gomita para que se ciña un poquito más a la cintura esta chaqueta me salva la vida todos los días porque ya os dije que San Francisco de repente te estás abrasando con el sol y de repente llega el aire y te congelas entonces esta chaqueta es finita pero abriga es ideal porque te la puedes meter perfectamente en el bolso que en cuanto llegue el frío te la pones yo siempre me la pongo la rosa me la pongo siempre con el pañuelo que os he enseñado que es de Zara y de verdad es que no necesito más no necesito un abrigo y tampoco me muero de frío he dejado esto para el final porque mirad que maravilla que preciosidad mirad las mangas 5 un kimono abierto en talla M no puede ser más bonito mirad el final me encanta me costó 6,80 creo también vamos rápidamente con las últimas cosas lo primero que os voy a enseñar es este peine que tengo aquí sé que es una imitación del original que cuesta una pasta a mí me ha costado 2 euros y peina de maravilla no me traje cepillo del pelo cuando me vine aquí a Estados Unidos me traje uno chiquitito de viaje y ya tocaba comprarme alguno y este no es original pero desenreda muy bien no da tirones y es un cepillo del pelo es que su función es peinarte y lo hace perfectamente hay varios colores yo me lo compré en rosa porque también me ha dado no sé por qué por comprarme de todo en rosa ya lo vais a ver no sé de pequeña odiaba el rosa y ahora me encanta supongo que serán cosas de la edad lo siguiente que me compré es este altavoz súper conocido yo creo que todos habéis visto este altavoz con ventosa detrás para ponerlo en la ducha mientras para ponerte música mientras estés en la ducha el precio son 4 euros va súper bien se nota muchísimo el volumen lo puedes pegar en la ducha tal que así mientras tú te estás duchando se puede mojar y te viene con un cargador que lo cargas y va por bluetooth además también puedes hacer llamadas bueno llamadas puedes hacer puedes utilizar manos libres con esto el eyeliner que yo estoy utilizando que os dije que lo compré en plan lote de 5 o 6 cuesta 70 céntimos y va estupendamente dura muchísimo de hecho lo tengo ahora puesto mirad y a mí me encanta ves esto es calidad precio 70 céntimos pinta bien no te hace daño a la piel pues está bien pues dejo comentario bueno que no comentario malo y lo último que voy a enseñaros es este rizador de pelo este rizador de pelo que estoy contenta porque hace su función bueno a ver estoy contenta porque funciona bien porque viene con chuminaditas en plan un guante para que no te quemes las manos por si eres muy torpe y viene con dos pinzas como estas y un peine que está por ahí que la verdad oye es un detalle el problema es que no es la medida que yo quería yo lo quería más gordito pero cuando lo he utilizado pues queda bien no queda tipo rizos de estos de no queda el típico rizo este pequeño de los jueces ingleses ni de la época clásica queda un rizo bonito su botón aquí coge una temperatura que con esto puedes matar a alguien pero bueno yo además lo pedí con el interruptor americano y llegó bien y me costó me costó 16 euros vino en esta caja bueno vienen aquí las medidas de todos los que puedes encontrar y yo quería este pero creo que no que el que a mí me ha llegado es este el de 25 ah y también os quería enseñar aunque sea antigua pero bueno esta hace tiempo me preguntaron de dónde era y es de Al Express me costó súper poquito creo que un euro o 80 céntimos mirad qué bonita creo que esta es la mariposa uy la mariposa la flor que me voy a tatuar sí me voy a tatuar y creo que es esta la que me voy a hacer la verdad es que es muy bonita es una flor japonesa creo y es para el 5S o para todos tenéis para todos los modelos me costó 70 70 80 céntimos espero que vuestra semana esté yendo muy muy bien la mía la verdad es que ha ido muy bien gracias por vuestras visitas y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 chau